Creo que ha sido exhaustiva el examen que han hecho sobre nosotros y tenemos el corazón totalmente abierto y limpio. ¿Qué dicen? Bueno, pues dicen, pues, ¿qué no han dicho de usted? ¿Qué no han dicho de usted? ¿Qué no han dicho de usted? Yo creo que han dicho algo, ¿no? ¿O no? ¿Nunca han dicho nada? No me responde, ya ve, yo soy mejor. El entrevistador, pues, así dice, ¿no? De todos. Yo no creo que haya algún ser en la tierra que no hayan dicho algo de ellos. Y así han dicho de nosotros, pues, sea por Dios. Pero vamos a ver las pruebas y se tiene que examinar cada caso para ver qué tan fidedigno es, porque hablar, pues, dice el dicho de nosotros, ¿verdad? Que la lengua no tiene hueso, entonces no tiene problema. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se habla de que se le retire el registro como asociación civil. ¿Se le ha retirado, padre? No, han dicho Dios que no. ¿Y usted está reintentando reabrir la ciudad del niño o ya no? Ah, por supuesto que sí. Usted hablaba en un proceso anterior de que estaba solicitando el regreso de los niños para la ciudad de los niños, aquellos que fueron llevados al albergue del disto estatal. ¿Ya se lo regresaron? No, ojalá que pronto, pero nos dicen, por ejemplo, miren, que faltan todos esos vidrios, que es que nos excavaron todos los dormitorios, echaron a perder todo lo que había, se robaron muchas cosas, muchas, muchas. ¿Puso denuncia, padre? No, porque estamos diciendo todo esto que se apacigüe. ¿Y los niños van a regresar? ¿En qué proceso van? Yo espero en Dios que ya pronto nos lo regrese. ¿Lo solicitó de manera formal? Sí, ¿cómo no? No lo he solicitado, pero debemos primero tener todo lo que nos piden. Nos están pidiendo algunos detalles, hay que darte. El DIF se hizo cargo de 63 niños. ¿Usted sabe las condiciones en las que ellos están? Porque se habló de que algunos ya fueron reintegrados a su familia. Algunos, pero los que no, no los han reintegrado. ¿Y saben cuántos son? Pues es que no nos dan ningún informe. Nosotros damos todos los informes, pero ellos no dan informe. Padre, ¿está tiene niños ahorita aquí o no? No, estos son, les voy a platicar, estos son afuera de todo lo demás. Estos jóvenes están aquí, son mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, hijo? Tengo tres. Tres. ¿Y un nieto? ¿Y tú cuántos tienes? Tres. Tres. La recomendación dice que, o sea, está planteando a estos gobiernos que se cancelen definitivamente los permisos. Eso es lo que dice también. ¿Qué es una recomendación? Efectivamente, la autoridad debe... Sí, que la autoridad está diciendo que va a tratar... Debe de considerar que la cancelación proviene de que si hay delito que perseguir, y si hay conductas graves como lo dice, trato cruel e inhumano, tortura y abusos sexuales, si no se determina, estimo yo que si no hay acreditación de esos hechos, ¿por qué sería legal que se clausurara la sanción de los niños? La clausura es una sanción incluso también de carácter penal que pudiera derivar de los delitos, pero no hay nada de ello, o sea, no tenemos alguna sentencia que el juez cancele o que ordene el cierre total de la ciudad de los niños. En el caso que la autoridad administrativa cancelara, debemos nosotros saber, estar enterados en el procedimiento administrativo, el porqué de esa cancelación, de ese permiso, de esa asociación civil, porque recordemos que en la ciudad de los niños es una asociación civil, esta asociación civil puede en un momento dado ser extinguida, ser disuelta también por alguna orden de autoridad, entonces estaremos revisando de qué manera van a ellos a tratar esa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Padre, en caso de que determinaran las autoridades de verdad cancelar el permiso de la Ciudad de los Niños, ¿usted la acataría sin problemas? Bueno, yo soy un hombre de fe y yo espero que tengan sin déresis las autoridades para acabar con una obra de 45 años con frutos óptimos para toda la sociedad. Y estos frutos se han esparcido fuera de nuestra patria y en toda nuestra patria. Yo creo que lo tienen que pensar muy bien. Tengo fe. ¿Puede usted buscar algún acercamiento con el gobierno del Estado, con el gobernador, con dije estatal? Lo que sea necesario, estoy yo dispuesto a acercarme a ustedes, a todos los medios, lo que me digan aquí el manager es el que va a ir diciendo. ¿En base a lo que dice su abogado, usted consideraría injusto entonces que se cancelara el permiso? Los jueces solo los tienen que considerar injustos. Pero en función de las recomendaciones de la Comisión Nacional. ¿No son importantes las recomendaciones? Para mí, son injustas, para mí, pero ya. ¿Por qué, padre? ¿Por qué son injustas? Porque no me han probado nada. Yo puedo decir que usted me robó cinco millones, pero si no se lo demuestro, ¿por qué? No, no es porque dijo un niño, porque lo hicieron hablar, porque la que se dice, o se dijo que era psicóloga, le puso lo que quiso en la hoja. Pues vamos a ver, vamos a ver las dementías, vamos a tener todos los medios eficaces, prudentes, ¿verdad? Para que se dé un fallo de ese tamaño, y se echa a perder algo que ha sido tan benéfico para todos. Ahora sí es cierto que tenemos algunos enemigos, ¿quién no tiene enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿A qué buscamos? ¿Usted cree que esto viene de sus enemigos? Pues claro. ¿Pero por qué tendrían enemigos ustedes? ¿A qué acredita que sean sus enemigos? ¿Por qué si ustedes...? Porque les han dado mucha landa. Oiga, padre, y hablan de la recomendación. Sí, me permite nada más esta pregunta. Nada más esta pregunta. Habla la recomendación sobre autoridades que permitieron los ciertos abusos a los que hacía señalamiento, incluso el mismo. No sé si fueron autoridades o no. Los ciertos que vinieron aquí a descomponer lo que teníamos. Pero usted sí tenía amistades en el gobierno. ¿Cómo? Si era amigo del gobernador o de las primeras damas o si tenía amistades políticos. Pues es que a ellos les toca. Yo estaba haciendo una mano, una ayuda, poniendo un granito de arena, nada. Pero tuvimos muchos, más de dos mil niños, que se les hizo el bien. Siempre se les hizo el bien. Y demuestran, los que acusan, que no se les hizo el bien. Demuestran que hubo abusos, demuestran que... Todas esas tonterías. Que qué tan grande es, lo que les decía el licenciado, qué tan grande delito es haberles dado una identidad. No se les robó, se les dio, porque no había. Aquí hay unos, miren, ¿por qué no los entrevistan a ellos? Porque yo les digo que el Padre hable. Porque aquí sí vamos a decir, le estás de mora. Él es yo, y usted soy yo, él. Porque aquí nació, porque aquí se hizo. Pero si ellos les dicen, a mí me hicieron, a no, que yo me derroto y que me castiguen. Y duro, terriblemente duro. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué me pegan? Que demuestren y ya. El gobernador dijo que iba a acatar estas recomendaciones. ¿Qué opina de eso? El gobernador dijo que qué. Que iba a acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional. ¿Qué opina de eso? Pues él tiene su obligación, yo tengo las obligaciones que demuestra el Papa y mis superiores, los obispos. ¿No ha hablado con el gobernador? No. Antes de ser gobernador sí hablábamos, pero ahorita ya no. ¿Ya no le habla? No, no hemos hablado, no ha habido la oportunidad. Pero desde aquí, allá con mucho gusto. Padre, también trascendió que usted estaba suspendido de celebrar y de realizar actividad. Por todo, ya. Si usted se va a llegar a los chismes, pues ándele. No, pues por eso aclárenos, es chisme. Lo dijo el obispo, lo dijo el obispo de la diosa de Cidira Cuatro, don Enrique Díaz Díaz. Ellas son mentiras, señora del Correo. No hablen ustedes así. Ya me van a calentar. Es que no dijo eso. El obispo don Enrique Díaz Díaz. No dijo. Sí, lo dijo. No dijo. Que yo estaba sin facultades eclesiásticas. Dijo que no ha podido oficiar eso. Que usted estaba en su casa, que estaba sin oficiar celebraciones. A ver, miren, esto es un proceso. O sea, el señor obispo no lo pudo haber dicho así nada más. Tuvo que haber mostrado algún documento. Entonces, así como hay lo penal, lo legal, lo civil, también lo eclesiástico tiene normas. Entonces, no se puede decir nada más. Cuando don Enrique, a través de un grupo de muchachos de aquí de la casa, le dijo al padre Pedro, le mandó decir que él tenía la oportunidad de seguir celebrando. No ha habido nada. Para esto hay documentos. Tiene que haber un documento oficial que nos diga que hay una suspensión. Entonces, no se trata de que dijo, salió una noticia por ahí que dijeron que mandó, que mandaron a Roma. Información a Roma, que Roma le solicitó información. El Vaticano, pues, le solicitó información la primera vez que surgió el caso. Y ahora que surgieron las recomendaciones de la CNDH, también le volvieron a pedir información. Por eso él hablaba de que el padre Pedro tenía, no estaba oficiando, que estaba en su casa. No, eso suena absolutamente negativo. No hay eso. No le ha llegado al padre ninguna notificación. En ese sentido, sigue oficiando misa. Ustedes lo pueden ver por ahí en una página de Facebook. Se transmiten sus misas. Hay los permisos abiertos de todos los obispos. Y son válidos. Son válidos. Y aquí sigue celebrando. No ha habido ninguna. Don Enrique les ha dicho incluso a algunos párrocos que no hay nada contra el padre Pedro. ¿Y del Vaticano no han recibido algún tipo de solicitud, de algún tipo de...? Ya hace casi dos años, más o menos, después de un año que inició el problema, después de que se mandó la información de parte del señor obispo a Roma, llegó una notificación, pero no tenía el padre Pedro ningún problema. Está el documento donde él puede seguir oficiando. No lo tiene, no podría mostrarlo. Ahorita no está aquí presente. Pero sería lo mismo, sería lo mismo que ustedes manifestaran lo que dijo el señor a través de un documento. Si ustedes van a acusar de algo, tiene que ser un documento. Es el que a la hora de Dios no acusar. Es la palabra obispo. Ah, es la palabra obispo. El obispo no ha llamado al padre Pedro, ni le ha llegado ningún documento. Entonces, eso no puede ser válido nada más porque... Desde que llegó el obispo Enrique Díaz Díaz a tomar posesión del cargo, ¿en algún momento lo ha convocado, ha platicado con él sobre esta situación de la ciudad de los niños? Muchas veces. Ya pregúntale a él. Sí, sí nos hemos reunido con el señor obispo. Se ha platicado sobre el caso. Él ha tratado de dar un soporte al padre desde siempre. Incluso las primeras declaraciones que dio fueron contundentes al decir que él no iba a decir nada hasta que no hubiera un juicio de parte de las leyes. Y lo dijo de esta manera. Ojalá que los que acusen en su momento, los medios de comunicación, todo lo que hablan, después de cuando salga una resolución, tengan la oportunidad también de resarcir el daño que se le hizo al padre. Y ya salió esa resolución hace un año y al padre no se le ha hecho nunca un resarcir de ese daño que se hizo a través de mucha prensa. A través de muchas ideas que se dijeron sin tener ningún sustento. Entonces, por este lado, el padre Pedro sigue celebrando. O sea, sería algo muy ilógico decir que no. Que lo que usted ha dicho se ha publicado en los medios, pero también la autoridad de decir que esta información es una información de la autoridad. La CNDA que es un organismo de autoridad, o sea, tampoco podemos decir, no lo escuchamos a un hombre. Yo creo que el hecho de ser una ciudad de los niños, un moroleo, un uriangato, hace, habla de una independencia en todo sentido. Que al padre Pedro se le buscó para hacer el bien en otra ciudad y que por eso aparece en documentos no quiere decir que él sea quien los esté llevando hacia adelante. Hay otras personas, otros personajes. Entonces, en ese sentido, cada casa o hogar funciona de manera distinta. ¿Y cuáles son las personas que están funcionando? Quisimos acatar en su momento porque así lo hicieron ver. Éramos todos uno. Quisimos apoyar para que se hicieran las investigaciones. Y también, al igual que el padre, estamos sin niños. ¿Pero por qué se han salido? ¿Perdón? ¿Por qué se quedaron sin niños? Porque en su momento así lo decidió el gobierno del estado, que todos éramos uno. Y recogió. Y también recogió. ¿Cuántos niños salieron de ahí? De Ciudad de los niños se murieron, agarraron 20. Sí. ¿Y en Irapuerto? En Irapuerto es una casa, volvemos a lo mismo, es una casa independiente, es una asociación. Que a lo mejor en el aspecto humano, afectivo, el padre Pedro es una cabeza. Pero en el aspecto administrativo y legal, son personas distintas. Entonces, Ciudad de los niños, Ciudad de los niños, en casos especiales de Irapuerto, tiene una encargada, la madre Josefina, que está como encargada allá. Y los niños enfermos, que ellos decidieron tomar, se los llevaron. ¿Por qué está funcionando? ¿Tienen menores? No hay menores. ¿Cuántos menores se llevaron? ¿Los 20? De Irapuerto. ¿De Irapuerto? No, digo, Irapuerto, solo fueron dos otras. Padre, ¿ha pedido usted ayuda a algunos otros de estos personajes, por ejemplo, la expresividad que está en esta situación? No, cuando él estuvo en el poder, él tuvo un corazón muy noble y nos ayudó. ¿Ahorita ya no lo ha buscado usted? No, vino en una ocasión que ustedes publicaron eso, para ver allí, con Martita, en la Ciudad de los niños. No, niños, sino ya totalmente mayores. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que ya nos quieran, mis hermanos. Gracias, que Dios les bendiga y que ya nos ayudó.